Siendo las 19 horas del día 16 de octubre, se abre la sesión. Doy lectura del punto primero del orden del día. Incoacción y tramitación del expediente de resolución del contrato de gestión del servicio público de ordenación y regulación del aparcamiento de vehículos en la vía pública, hora, de minas de retinto, por incumplimiento de la empresa concesionaria e incorporación de los trabajadores por la vía legal que corresponda al ayuntamiento. Cedo la palabra al secretario para que dé lectura del dictamen de las comisiones. Dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia, Economía, Urbanismo, Obras Públicas y Mantenimiento. La señora alcaldesa cede la palabra al señor secretario occidental que da lectura al contenido del punto primero del orden del día que consta en el escrito de solicitud de pleno extraordinario, formulado por los cuatro concejales que componen el grupo municipal PSOE en el ayuntamiento de Minas de Retinto y que es del tenor literal siguiente. Incluación y tramitación del expediente de resolución del contrato de gestión del servicio público de ordenación y regulación de aparcamiento de vehículos en la vía pública, hora, de Minas de Retinto por incumplimiento de la empresa concesionaria e incorporación de los trabajadores por la vía legal que corresponda al ayuntamiento. Justificación de la solicitud. Conforme lo establecido en el mismo artículo y apartado, la presente solicitud se justifica en atención a lo siguiente. A. Según consta en este ayuntamiento, con fecha 28 de septiembre del 2016, se suscribió entre el ayuntamiento de Minas de Retinto, representado por la señora alcaldesa presidenta, y la mercantil Estacionamientos Iberpar, que sea contrato de gestión del servicio público de ordenación y regulación del aparcamiento de vehículos en la vía pública, hora, de Minas de Retinto. Dicho contrato se suscribió al amparo del acuerdo adoptado por el ayuntamiento pleno de fecha 9 de septiembre del 2016, según se hace constar. B. En la cláusula octava del contrato, resolución de la concesión, se acordó que eran causas de resolución de la concesión, entre otras, las siguientes. B. La falta de mantenimiento por el concesionario de las instalaciones en buenas condiciones de conservación y uso. B. El incumplimiento por el concesionario de su propuesta de personal afecto al servicio en lo referente al personal desempleado. B. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales esenciales calificadas como tales en el pliego, aunque no se mencionen expresamente en la presente cláusula, como causa de resolución. C. Conforme consta y se hizo constar en la cláusula sexta del contrato, el concesionario debería contratar a tres controladores de nueva contratación durante media jornada, conforme a lo ofertado por el mismo en su plan de personal afecto al mismo. A pesar de ello, lo cierto es que por el concesionario únicamente se han contratado un controlador, conforme a lo establecido en dicha cláusula, lo que supone un incumplimiento del acordado en el contrato y causa de resolución del mismo, según lo acordado. Pero, en más, dicha causa de incumplimiento no tiene el carácter desusanable, ya que, teniendo en cuenta la duración de la concesión, cinco años, la obligación de la contratación debía abarcar la duración de la misma, por lo que la empresa concesionaria ha incumplido gravemente la obligación contraída procedimiento a la resolución de la concesión. Con respecto a este trabajador o trabajadores, se busca el mecanismo legal para su incorporación a la plantilla del ayuntamiento para que no sean afectados por esta medida propuesta en el Pleno en caso de aprobarse. D. En unión a la anterior, se ha constatado que la empresa concesionaria ha incurrido en incumplimiento de las obligaciones derivadas del pliego de prescripciones técnicas, incluido como anexo al contrato y, concretamente, el punto 5.3.3, señalización horizontal, ya que se ha detectado que en diferentes zonas incluidas en el plano de delimitación específica de los espacios y tramos calificados como zona regulada que se incorporan al anexo al pliego de cláusulas administrativas particulares, que también forman parte del contrato, carece por completo de señalización horizontal de las plazas, habiendo emitido la empresa concesionaria las obligaciones contraídas en dicho contrato y, suponiendo dicha emisión, una causa de resolución del mismo conforme lo establecido en la cláusula octava del contrato, punto 6 y 8, antes transcritos. En el presente supuesto, el grave incumplimiento tampoco tiene carácter desusanable, puesto que la obligación de señalización y mantenimiento de las zonas es exigible desde el propio inicio de la concesión, habiendo sido incumplida la misma desde su origen. Por todo lo expuesto, se solicita al pleno la incoación y tramitación del expediente de resolución del contrato de gestión del servicio público de ordenación y regulación del aparcamiento de vehículos en la vía pública, hora de minas de retinto, por incumplimiento de la empresa concesionaria y la incorporación del actual trabajador a la plantilla. Sin que se produzca debate alguno, esta comisión, por tres votos a favor del Partido Socialista, dos votos en contra del PSOE y dos abstenciones de los concejales no adscritos, propone al pleno de la corporación la incoación y tramitación del expediente de resolución del contrato de gestión de servicios públicos de ordenación y regulación del aparcamiento de vehículos en la vía pública, de minas de retinto por incumplimiento de la empresa concesionaria y la incorporación del actual trabajador a la plantilla del ayuntamiento. Le doy la palabra al portavoz del Grupo Socialista, Carlos. Sí, le doy la palabra a Carlos. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dejar claro que hoy es un día de gran satisfacción para este Grupo Municipal Socialista, ya que hoy vemos posible la eliminación de la zona ahora, una medida insolidaria e injusta para todos nuestros vecinos de la Cuenca, la Sierra y el Andeba. Para que no se me olvide nada, llevo escritos los motivos que nos han llevado a convocar este pleno extraordinario con el primer punto del orden del día que acaba de leer nuestro secretario. En primer lugar, me gustaría repetir de nuevo que el Partido Socialista de Minas de retinto ha considerado la zona ahora como insolidaria, injusta y totalmente inóvica. Hay algunos que intentan desviar la atención haciendo comparaciones de zonas de aparcamiento de pagos de grandes ciudades como Huelva o Sevilla. Yo creo que no es necesario que explique aquí que no es comparable en absoluto estas ciudades con nuestro municipio. Nosotros dijimos no a la zona ahora desde un primer momento, seguimos diciendo no a la zona. Recordemos que este hospital es comarcal, construido tras la lucha de muchos vecinos y vecinas de la Cuenca Minera y la Sierra, en la famosa y conocida manifestación del ladrillo. Y creo que no merecen pagar por aparcar en los aledaños de un hospital, al que como todos sabemos se vienen por necesidad, nunca por gusto o aburrimiento. Aquí vienen o a trabajar o es que están enfermos, no hay más. En segundo lugar, la zona ahora no ha supuesto ningún arreglo al tráfico de la zona. Vamos, lo digo porque vivo allí. Al revés, las zonas gratuitas, que son muy pocas y en su mayoría son llanos de tierra, sin adecentar en absoluto, están colasados y esto pues genera problemas en la circulación normal de los coches. Por lo tanto, la zona ahora no ha solucionado nada. En tercer lugar, la empresa concesionaria de los aparcamientos de pagos, como bien ha explicado el secretario, han cumplido cláusulas no subsanables del contrato y son dos principalmente. Hay zonas donde se cobra y no están señalizadas ni habilitadas, es como la que está en la barriada Clara Campoamor, y las contrataciones no son las que se propusieron en la licitación. Se propusieron tres, o se prometieron, mejor dicho, tres, y solo existe una y a mediano nada. Por supuesto, me gustaría recalcar que dentro de nuestra moción está la remisión del trabajador a la plantilla del ayuntamiento, ya que este trabajador no tiene que pagar las consecuencias de las decisiones políticas que se tomen en este pleno y, por lo tanto, adaptándose a las medidas legales que sean necesarias, solicitamos que se readmita en la plantilla, siempre igualando o mejorando sus condiciones laborales y salariales. El profesor de Minas de Reutinto conoce la situación económica en la que se encuentra nuestro ayuntamiento. Algunos vecinos seguramente también la conocen. Con una deuda tan elevada que hace unos meses tuvimos que aprobar en este mismo pleno medidas coercitivas para evitar la intervención de nuestro consistorio. Y como somos conocedores de esta deuda, hemos querido realizar la anulación de la zona hora sin que le suponga coste alguno a este ayuntamiento, por incumplimiento del contrato de la empresa, como he explicado anteriormente. Llevamos trabajando meses, esto no ha sido un arrebato que nos ha dado el Grupo Municipal Socialista. Llevamos trabajando meses con especialistas asesorados para asegurarnos de que el ayuntamiento no tenga que soltar ningún tipo de indemnización. Por último y no menos importante, me gustaría recalcar que esta moción está en mente del PSOE de Reutinto desde que el Partido Popular instauró esta medida en Minas de Reutinto. Siempre hemos estado en contra, lo hemos manifestado públicamente. Y es ahora debido a la fisura del equipo de gobierno del PP que, tras sus problemas internos, logran perder la mayoría absoluta cuando podemos llevar a cabo la aprobación de la eliminación de la zona hora en Minas de Reutinto. Me gustaría dejar claro que esto no son malas artes del PSOE, como ha asegurado algún miembro de esta corporación en redes sociales. Esto se llama política. Os voy a decir la definición exacta que dice la RAE de política. Actividad de quienes rigen o aspiran a reír asuntos públicos. Por lo tanto, su decisión, la decisión de este equipo de gobierno del Partido Popular fue instaurar la zona hora, haciendo uso de su mayoría absoluta y creyendo que esto sería mejor o peor para los ciudadanos. Y ahora nosotros, el Partido Socialista, la pretende eliminar, haciendo uso de sus votos en pleno y con el objetivo de evitar que el nombre de Reutinto se escuche en nuestros municipios vecinos para tacharnos de insolidarios, porque es real, este ayuntamiento ha sido insolidario con nuestros vecinos. Y les recuerdo de nuevo que esto es política, no malas artes. Política. Y en la política unas veces se gana y otras muchas se pierden. Y hoy, si esta medida sigue adelante, ganará el pueblo y perderá el equipo del gobierno del Partido Popular. Ahora, pues, antes de terminar, me gustaría resumir en tres puntos que es lo que solicitamos al pleno. Incoacción y tramitación del expediente del contrato de gestión del servicio público de ordenación y regulación del aparcamiento de vehículos en la vía pública por incumplimiento del contrato de la empresa concesional. Incorporación del trabajador a la plantilla del ayuntamiento por la vía legal que corresponda. Y, por lo tanto, eliminación de la zona ahora en Minas de Reutinto. Y sí, lo repito, hoy es un día de gran satisfacción si esta medida se aprueba para el PSOE de Minas de Reutinto. Cedo la palabra al concejal no adscrito, José Ramón. Celia. Bueno, pues, desde este equipo de gobierno tenemos que tener en cuenta, yo también me lo he apuntado para que no se me olviden las cosas, que este punto, una vez que se ha votado y aprobado, como parece ser que va a pasar, lo que se aprueba es el inicio del expediente. Yo no voy a entrar a discutir si ha incumplido, no ha incumplido, no me voy a meter en ese tipo de cosas. Sí, soy consciente que uno de los motivos, que es la señalización vertical de cierto, esa medida se cambió por otra y eso está todo documentado y por escrito de otras mejoras que creíamos en su momento que eran más importantes que la que se explicaba en ese contrato. Pero bueno, como he dicho anteriormente, no voy a entrar si ha cumplido, si no ha cumplido, si ha dejado de cumplir. Personalmente, bueno, como es más que evidente, nuestra alcaldesa no está, estoy ocupando su lugar. Como soy yo la que estoy hablando, yo me incorporé en esta legislatura con casualidad con la mayoría de los que estamos actualmente aquí, quitando los dos compañeros que son concejales no adscritos, que ellos venían de la legislatura anterior. Era un proyecto que estaba diseñado y estudiado desde la legislatura anterior. Todos lo aprobamos, no voy a decir ni escurrir el bulto. Tuvimos nuestras dudas, cada uno personalmente, después de escuchar a muchos vecinos. Estoy en desacuerdo contigo en que no se ha regulado esa zona, porque en los aceraos solo hay que ver cómo estaban y cómo están las zonas, cómo estaban. Pero no voy a entrar a discutir, porque esto es un procedimiento que se abre. Los servicios técnicos del ayuntamiento harán el informe que tienen que hacer. Se le da audiencia a la empresa adjudicataria para que formule alegaciones si lo estima oportuno. Y una vez que pase este paso, pues quien tiene que decidir es el Consejo Consultivo de Andalucía. O sea, se hará de esta forma que es como marca y dice la ley. Como he dicho anteriormente, no vamos a entrar a discutir qué pensamos unos y qué pensamos otros, porque no es el caso. Se va a votar, se procederá a la incoación del expediente y será el trámite que marca el día. Sí, sí, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a encontrar? ¿Y abstenciones? ¿Se da por aprobado entonces la incoación del expediente? Punto segundo del orden del día. Modificación de las retribuciones económicas de todos los miembros de la corporación, así como de las asignaciones a los grupos políticos con representación en el ayuntamiento por la grave situación económica que atraviesa. Dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia, Economía, Urbanismo, Obras Públicas y Mantenimiento. La señora alcaldesa, en funciones, cede la palabra al señor secretario occidental, que da lectura al contenido del punto del orden del día que consta en el escrito de solicitud de plenos extraordinarios formulado por el Partido Socialista y que es del tenor literal siguiente. Modificación de las retribuciones económicas de todos los miembros de la corporación, así como de las asignaciones a grupos políticos con representación en el ayuntamiento por la grave situación económica que la atraviesa. Justificación de la solicitud. Conforme lo ha establecido en el ROC, la presente solicitud se justifica en atención a lo siguiente. A. De sobras conocidos por los miembros de este grupo municipal la grave situación económica que atraviesa nuestro ayuntamiento. El ejemplo más clarificado puede ser representado por las medidas de carácter coercitivo que a nivel económico tuvo que tomar este ayuntamiento en pleno por orden de hacienda. Comprobadas y estudiadas con más detenimiento y el amparo de la responsabilidad a la que nos debemos respecto a nuestros vecinos, que no deben soportar futuras subidas de impuestos, cambios en el plan de ajuste y mayores deficiencias en los servicios públicos municipales, tomamos la decisión de elevar a pleno la modificación de las retribuciones económicas de todos los miembros de la corporación, así como de las asignaciones a grupos políticos. La deuda de nuestro ayuntamiento hace inviable un equilibrio presupuestario al que nos debemos. Los máximos responsables de las deudas a empresas y proveedores, a la seguridad social, a compañías suministradoras, al servicio de gestión tributaria, al instituto de crédito oficial, etcétera, no están en las calles sino en el ayuntamiento, por lo que la modificación propuesta es necesaria, sirve de ejemplo y equilibre al gasto en sueldos políticos que en estos tres años de legislatura alcanza lo insostenible. Prueba de ello son las deudas enunciadas anteriormente que en conjunto superan con crece los tres millones de euros. B. Se propone al pleno las siguientes modificaciones en el régimen de retribuciones económicas de los miembros de la corporación. Alcaldesa y todos los tenientes de alcalde, cero euros. Restos de concejales de cualquier grupo político, cero euros. C. Anular las incompatibilidades en el ejercicio de actividades retributivas de los concejales afectados para posibilitar que puedan alcanzar el sostenimiento económico desde la esfera de lo privado, aplicándosele las incompatibilidades que de manera general marquen las leyes. D. Modificación del régimen de resolución económica en concepto de asistencia a órganos colegiados, ya sean plenos, comisiones informativas y juntas de gobierno a la cantidad de cero euros. E. Modificar a cero euros las asignaciones a grupos políticos, tanto en el componente fijo, idéntico para todos los grupos, como el variable a cada concejal mes. F. Que se hagan efectivas estas modificaciones en las retribuciones a partir del primer día tras la aprobación plenaria. Sin que se produzca debate alguno en la comisión informativa, por cinco votos a favor del Partido Socialista, los concejales no escritos, un voto en contra del Partido Popular y una abstención de la alcaldesa en funciones, la comisión informativa propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, la modificación del régimen de retribuciones económicas a los miembros de las corporaciones en las cantidades de alcalde y todos los tenientes de alcaldes cero euros y resto de concejales cero euros. Segundo, anular las incompatibilidades en el ejercicio de las actividades retributivas de los concejales afectados para posibilitar que puedan alcanzar el sostenimiento económico desde la esfera de lo privado, aplicándose las incompatibilidades que de manera general marquen las leyes. Tercero, modificar el régimen de resoluciones económicas en concepto de asistencia a órganos colegiados, ya sean plenos, comisiones informativas, juntas de gobierno, a la cantidad de cero euros. Cuarto, modificar a cero euros las asignaciones a los grupos políticos, tanto en componente fijo, idéntico para todos los grupos, como en el variable a cada concejal mes. Y quinto, que se hagan efectivas estas modificaciones en las retribuciones a partir del primer día tras la aprobación plenaria. Tiene que ser exactamente lo mismo que plantea la comisión informativa. Cedo la palabra al portavoz del Grupo Socialista. La Ley 7 barra 1985, reguladora de las bases del régimen local, en su artículo 46 especifica los distintos tipos de plenos que hay en un ayuntamiento. Dentro de esos tipos están los plenos extraordinarios y especifica perfectamente que se puede convocar un pleno extraordinario cuando la cuarta parte, como mínimo, del número de concejales que componen el pleno, así lo acuerden por algún tema específico de orden del día tratar. El Grupo Municipal Socialista sobrepasa ese cuarto mínimo que se necesita para solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario. Y hemos realizado esta propuesta, este segundo punto de orden del día tratar de la zona hora, pues por la grave situación económica que atraviesa este ayuntamiento. Tenemos que decir que la misma ley, el Real Decreto 2.568 de 1986 especifica que cuando ese número de concejales mínimo solicita la convocatoria de un pleno extraordinario tienen que justificar, dice literalmente, razonar el motivo por el que lo convocan. El razonamiento concreto, explícito y resumido fue asentado en el registro de entrada el 21 de septiembre de este año por número 4.492 y ha sido leído por nuestro secretario. En él está el compendio, en él está el resumen y los fundamentos por los que está este punto hoy encima de la mesa. Tenemos que decir que la situación, bajo el punto de vista y bajo el análisis que ha realizado el Grupo Municipal Socialista Económica de este ayuntamiento es grave. Hemos celebrado plenos para adoptar medidas que Hacienda ordenaba de manera coercitiva. Los concejales de este grupo municipal consideramos que cuando Hacienda obliga a convocar un pleno y tomar medidas extraordinarias con respecto a la economía, nos está haciendo corresponsables del devenir económico de esta entidad. Y por tanto nos comprometimos a analizar las medidas y la situación real en la medida de nuestras posibilidades y nuestros conocimientos. A los concejales no adscritos les comento que por no ser repetitivos y por no abundar en cifras, si necesitan para decantar el sentido de su voto datos concretos de deudas en cifras y en partidas, Núria Hernández Romero las tiene aquí por si fuera necesario compartirlas. Por otro lado, consideramos, analizando la historia de este ayuntamiento, Minas de Río Tinto, que jamás se han tenido tantas liberaciones en una legislatura. El Partido Popular, el Grupo Socialista, lo pone de ejemplo como el momento en el que hay más liberaciones en un ayuntamiento. Quizás se pudiera entender esta necesidad si nuestro pueblo, que cuenta con 4.000 habitantes, hubiera sido ampliada la población a 9.000 o a 10.000, pero no es el caso, la población es la misma. Por tanto, consideramos un número excesivo de liberaciones en estos años del Partido Popular. Pero analizando, dentro de ese exceso de liberación, cada liberación concreta, también hemos descubierto que las cantidades de sueldos políticos son astronómicas. Las consideramos desorbitadas para la situación de este ayuntamiento. No estamos hablando de 1.000 euros al mes, ni de 1.500, ni de 2.000. Aquí se han alcanzado liberaciones en paralelo de 39.000 euros al año, 35.000 al año, 18.000 al año y de manera simultánea. Creemos que es hora, en estos últimos meses de legislatura, de compensar hasta cierto punto todos los gastos políticos que ha tenido este ayuntamiento. Metemos también los nuestros, como concejales del PSOE, que aunque son minoritarios también queremos que caigan. Y esperamos que, tras este análisis, cada concejal analice la situación en la que nos encontramos, vote en conciencia y decida el sentido de su voto para sacar este punto adelante. Cedo la palabra al concejal no adscrito, cuando se vea el ron. ¿Celia? En primer lugar, ya habláis de política, quiero decir que la política que lleváis en toda la legislatura, ¿cadéis aprovechado una vez más que pueda estar aquí nuestra alcaldesa para defender los puntos que ella ha traído a plenos y que ella ha aprobado? Me parece, lo primero lamentable. Después, como dice, como bien dice Camus, podríais haber planteado aquí plenos extraordinarios, en tres años, nueve plenos extraordinarios, podríais haber traído. La única opción, la única mejora, el único proyecto, la única moción que se os ha ocurrido en tres años, el único trabajo que habéis hecho por el pueblo de Ritinto, es esto. Esta es la maravillosa idea que se os ha ocurrido en tres años de trabajo. Es decir, vosotros traéis al pleno aquí, basándose un poco en los dos puntos que traéis, traéis al pleno el quitarle la liberación a la única persona que a día de hoy lleva las riendas del ayuntamiento, la que lleva el trabajo diario y la que saca mes a mes todo adelante. Y en su lugar, cogeis y queréis meter a los dos controladores, que no son uno, son dos, dos controladores de la zona ahora. ¿Dónde está el ahorro? ¿Alguien me puede decir dónde está el ahorro? Porque encima vamos a dejar de percibir el dinero que la empresa da al ayuntamiento. Y todo esto, que no nos salga la cosa mal y encima tengamos que indemnizarlo. Por cierto, otra cosa, se me olvidaba. Cuando se aprobó el tema de la zona ahora aquí, fue Carlos, creo que fue, quien dijo que había que haberlo planteado a consulta popular, el tema de haber implantado la zona ahora. ¿La habéis hecho vosotros para quitarlo? A ver si ahora, de la misma manera que decíais una cosa y hacéis otra dentro de siete meses, porque probablemente vayáis a gobernar. No sé si todos juntos en un partido o por separado en coalición, pero probablemente vayáis a gobernar. A ver si de la misma manera que ahora estáis queriendo quitarlo, vais a tener después la desfaxa de, le cogéis y poneros el sueldo. Tercero, vosotros traéis aquí esta propuesta basándose en suposiciones que tenéis. Decís que tenéis informes, pero habría que verlo mío. Porque os pasáis diciendo que el ayuntamiento tiene deudas. Claro que las tiene. Las tiene y las ha tenido siempre. ¿Se ha hecho un plan de ajuste? Sí, que es lo que nos pedían. ¿Se han subido los impuestos? No, desde el 2013 no se suben los impuestos. No, no, no es real, que es así. ¿Se han perdido servicios? No, y no solo los han perdido, sino que este ayuntamiento los sigue ofreciendo y de calidad. Se siguen pagando las nóminas día a día. Se han incrementado los actos culturales. Se ha apostado por el turismo y estamos creando empleo. Los servicios sociales se siguen prestando. Se colabora más estrictamente con las asociaciones de este pueblo. En fin, todo infundado por lo que pensáis. O mejor dicho, pensabais que iba a pasar y no está pasando. Una vez más os digo, como os he dicho ya en redes sociales, que arriméis el hombro. Que dejáis de ser socialistas y practiquéis el socialismo. Que es el problema de base por el que personas como yo y muchos votantes de este pueblo han dejado de creer en representantes como vosotros. Practicad el socialismo y ser proactivos. Y tenéis de una vez la altura de mirar que un pueblo como el Río Tinto merece un partido como el PSOE. Bueno, ha habido un turno de palabra. ¿Puede haber otro o no? ¿Puede intervenir? No, lo tengo que decir yo. Interviene, sí, sí. Bueno, en primer lugar, me gustaría decirle en este caso al señor Almecasio Urgente Merido que ya está bien de distinción. Aquí nadie aprovecha la situación de nadie para hacer nada. Nosotros hemos presentado una moción al ayuntamiento. Y si hay alguien que por circunstancia no puede estar, yo no puedo hacer otra cosa. Este es mi trabajo. Y he presentado una moción. Y si alguien no puede estar, yo no puedo ir llamando por teléfono. Uno por uno, mira, ahí va a poder estar. Además, me gustaría recordar. Yo he presentado la solicitud de convocatoria a pleno extraordinario. Yo no. Carlos, Nuria, yo, Miguel. Y el que ha convocado al pleno, no es el que ha puesto el día 16 de octubre a las 7 de la tarde, no es el que. Claro, porque hay unos plazos para hacerlo. Hay unos plazos, había esperado hasta el último día que era hoy. Claro, efectivamente. Y yo no soy la que me he elegido el día. Por lo tanto, nadie está aprovechando aquí la situación de nadie. Nadie se alegra de la situación de nadie y va a dejar de victimismo. Que ya está bien. Que nos distimimos, Lucía. Que eso es victimismo. Que nos distimimos, Lucía. Todos nosotros tenemos circunstancias personales y nadie está aprovechando nada y ya vale. Y tengo el turno de palabra que yo no he interrumpido en ningún momento. ¿Vale? Segundo, en tres años no habéis presentado nada ni habéis trabajado. Vuelvo votó a vosotros. Y habláis con mayoría absoluta. Os dio su voto, por lo tanto, os dio su potestad. Ustedes son los que tienen que trabajar. ¿Ven? Y la zona ahora fue elección vuestra. Nosotros, estas personas que están aquí, votaron en contra de la zona ahora. Y ¿sabéis qué pasa? Que las peleas internas que ustedes habéis tenido entre vosotros, porque unos antes eran muy amigos y ahora son muy enemigos y ahora se tiran piedras de los otros, no es mi problema. Yo aprovecho políticamente. ¿Sabéis qué aprovecho? La fisura que habéis creado vosotros. ¿Vale? Segundo, no me compare, no diga que ahora vamos a intentar meter a los trabajadores de la zona ahora y no lo compare con el sueldo que habéis tenido vosotros. Jaime, no, no, porque la gente de este pueblo no es tonta. Y en este pueblo, claro que se ha liberado, aquí hay una alcaldesa de este pueblo, y aquí se ha liberado el alcalde, el alcalde. En este caso, o la alcaldesa, perdón, en este caso, nuestra alcaldesa está liberada con 39.000 euros al año. Por circunstancias personales, ya no necesita cobrarlo, porque tiene una pensión por diputada personal que yo no entro. Y ya la ha dejado cobrarlo. Ahora se la quitamos. A mí no porque ya no es mi amigo, pues cuando sé, perdón, porque ya no es mi amigo. Luego se la quitó Alberto porque Alberto ya no es mi amigo y ahora se la robó a Fátima. Pero es que no le doy a Fátima 1.100, 1.200, 1.500 euros, no. No le doy ese dinero. Porque yo te digo a ti, y se lo diga a ella personalmente, y si es mentira que lo diga aquí en esta mesa, que si a ella le llegara un sueldo dentro de la normalidad, yo le voto por favor de este premio, de este punto de vista. Pero es que los sueldos son desorbitados. Y ya está bien de reírse del pueblo. Ustedes son los mejores. Ah, otra cosa, la deuda. Y yo me digo, yo le voy a decir que ha dejado Hernando, todavía está la deuda del PSOE. Coño, vos vayáis a dar 30 euros, 30 años, Hernando, que lo vayáis a tener la deuda del PSOE. ¿Dónde está esa deuda? La quiero ver. Yo sí tengo ahora la que ustedes, a mi general. Ustedes no lo habían enseñado ahora que ha generado el Partido Socialista. Yo todavía creo que el Partido Socialista tiene la culpa de todos los males del mundo, por lo que usted me está contando. Ya está en el destino de política de sofá y de... No la he dicho, ¿eh? ¿Sabes? La política se hace en la calle. La política se hace en la calle. Y la política se hace a uno de nuestros vecinos en la fiesta. Acompañando a nuestros vecinos es un problema. Tú, precisamente, ¿cuánto tiempo llevas acompañando a los vecinos de este pueblo en la fiesta? ¿En la fiesta? ¿Cuánto? ¿Puedo hablar? ¿Cuánto? No, 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 no. Estoy hablando de los vecinos. Pero bueno, no vayamos a hablar ahora aquí de todos cuatro años de legislatura, de tres años. Vamos a hacer... No es lo que estamos hablando. No es lo que estamos hablando. Por favor, que nosotros lo perfectamos. Después de lo que se nos ha dicho, no de palabra. Solamente quiero terminar. Primero, aquí, el tipo de política que hace cada uno es problema de la conciencia de cada uno. ¿Y sabéis por qué no me voy a confiar con vosotros? Pues no se participe del desastre en el que tenéis esta gente. ¿Y sabéis una cosa? ¿Sabéis dónde es la política? En la calle. ¿Sabéis cuánto tiempo llevan nuestros vecinos esperando que vosotros le deis una cita en ese despacho? ¿Lo sabéis? Preguntad en la calle. A nuestros vecinos en el mercado, en el amor, en el supermercado, en la iglesia, a preguntarle. Eso es así. El otro día entré aquí por... Lucío, vamos a ir terminando. Y fue la casualidad de que llegó una vecina a la mampara que había puesto en la casa del pueblo. Llegó una vecina. No, es que... Y dijo, necesito una cita para con la alcaldesa. Y digo, la alcaldesa no está. Y la alcaldesa sustituta o accidentada o como funcione, no atiende a nadie. Se lo escuché yo y lo escuché. Está bueno pues. ¿Esa fue la respuesta? Esa fue la respuesta. Pues para eso estamos aquí. Para llegar a la ciudad. Y se van a esperar dos meses de cita. Así que ya está bien de provocación. Entiendo que no son provocaciones. Entiendo que efectivamente... Y no es victimismo. En la realidad, debido a la situación de Rosa, hay una saturación de trabajo que efectivamente no puedo poner al día la agenda de Rosa y la mía. Y todas las demás concejalías. Porque, como sabéis, no estamos los que éramos. Pero vamos, todavía no me he negado a recibir a nadie. Y otra cosa es que abajo le digan, está ocupada, está reunida, está fuera, pero jamás me he negado a recibir a nadie. Y nosotros sí hacemos política en la calle, Rocío. No digas que no participamos en el pueblo porque me parece muy fuerte lo que estás diciendo. Pero bueno, que yo no voy a entrar en discusiones de ese tipo porque no es cuestión ahora de ponernos a hablar lo que durante tres años, en nuestro caso, siete. En el caso de la legislatura anterior, no voy a entrar porque entonces nos podemos extender. Pero vamos, que digas que no hacemos política en la calle, yo creo que estás equivocada. Y no es cuestión de medir cuándo y cuándo no. Porque si le preguntas a Jaime cuánto tiempo lleva estando en acto del pueblo, yo te puedo decir a ti, a ti, a ti o a mí a cuál hemos ido y a cuáles no. Y no voy a entrar en eso porque cada uno sabemos. Una cosa que has dicho y comparto contigo, que cada uno tiene su conciencia y cada uno tiene su dignidad. Por supuestísimo que cada uno la tiene. Pero que lo mismo que me dijiste a mí, lo de mi liberación, si te parecía tan alta la liberación, porque no habéis puesto el precio que vosotros creías, que debe de cobrar la persona que lleva o que está trabajando en el ayuntamiento, en primer lugar. Y en segundo lugar, en esa misma mesa donde tú dices que hablamos, me dijiste que si vosotros ganabais, ibais a liberar. O sea, que vamos a dejarnos de demagogia porque una cosa es creer que la liberación… No, esto es mi turno de palabra. Es mi turno de palabra. Que íbamos a liberar a la calle de los 8-7 y no… Pero, Rocío, es mi turno de palabra. A mí sí. ¿Vale? Bueno, y le he llamado la atención y te la estoy llamando a ti. Escúchame. Lo mismo que me dijiste esto a mí, te lo digo yo a ti. Y ahora mismo estamos hablando de la situación, que la liberación que hay es una. No estamos hablando de cuándo había tres. Estamos hablando de que hay una. Y que si es realmente, como dice, que es que es una liberación excesiva, porque en vez de poner 0,00, no habéis puesto la cantidad que vosotros estimáis oportuna que tiene que cobrar la persona. Es lo único que te digo. Y en esa misma mesa que estuvimos las dos hablando, me dijiste… La primera parte, la voy a obvia, porque no quiero comentarla, pero sí me dijiste que, lógicamente, si ganabais vosotros, ibais a liberar. Dilo, ¿cárdenas? Dilo, como se ha hecho siempre. Sí. Eso. ¿Quién está liberado? Vamos a ver. Se ha liberado a una persona, a Rocío. Eso. Que es el caso, que ahora mismo hay una persona. ¿Vale? Que ahora mismo hay una persona. No siga diciendo que hay tres, porque desde hace varios meses ha ido a menos. Desde el año pasado había dos, desde septiembre-octubre hay una y esa una en abril se cambió por otra. ¿Vale? Pero que ahora hay una. Ahora hay una. Y si ha habido una reducción, que no es la reducción que vosotros creéis que debería haber ido, que debería haber sido. ¿Vale? Porque en vez de poner 0,00 no ponéis una cantidad. Pero bueno, que ya está, lo he dicho porque ya que has hecho referencia a la conversación esa que tuvimos, pues yo también quería hacer referencia a esa misma conversación. ¿Vale? Y bueno, yo creo que ya es... ¿Dónde está? Ya. Creo que... Porque vamos a seguir dándole vuelta... No, no voy por ahí. Es simplemente como Jaime me ha nombrado en una... ¿Por alusiones? Sí. Sí. Jaime, por alusiones. Bueno, cuando se fue a implantar la zona ahora, yo propuse que hiciéramos un análisis y un diagnóstico de la situación circulatoria y los flujos de tráfico y que en ese estudio metiéramos también a la ciudadanía y que participara la ciudadanía. Efectivamente, eso lo propuse. Creo, creo sinceramente, y ahora hablo como Carlos Vázquez, no, no hablo como grupo, como portavoz. Pero creo sinceramente que con la medida ya implantada ya es innecesario hacer ningún análisis ni diagnóstico. Ya la realidad está ahí. Por lo tanto, las cosas se tienen que analizar antes de ponerla. Ahora, ahora, bajo mi punto de vista, el funcionamiento y las consecuencias de la zona ahora han sido un desastre. Un desastre. Es mi opinión personal. Y, Fátima, con respecto, nos has hecho tú una pregunta sobre qué precio crees que debería tener tu trabajo. Bueno, voy a hablar también a nivel personal como concejal. Yo considero que sería justo que el Partido Popular fuera la entidad que pagara tu esfuerzo. Las cosas como son. No creo que sea justo que tu partido lo ponga. De acuerdo. Silencio, por favor. Hay que tener en cuenta que este punto carece de la propuesta de la Alcaldía, que es el único órgano competente por ley para proponerlo, ya que es preceptiva la iniciativa del alcalde para adoptar este acuerdo. Hay que tener en cuenta también que este acuerdo pretende dejar sin efecto un previo acuerdo plenario declarativo de derechos y, por ello, requeriría haber seguido los trámites de revisión de actos en vía administrativa que regula la Ley 30 barra 92. Por todo ello, este punto no puede someterse a votación. Y más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19 y 40 horas.